El camarógrafo de TSN, Fernando Chiche Luna, fue agredido ayer por el propietario y los empleados de un comercio en momentos que tomaba imágenes del lugar donde se había registrado un hecho de robo en horas de la madrugada. Más temprano, el comerciante también había atacado al cronista y al fotógrafo de Ecos Diarios cuando cubrían el hecho. Fue un comercio ubicado en la avenida 10 y 93. Los trabajadores de TSN llegaron al lugar en horas de la tarde para informarse sobre la denuncia de un robo que había ocurrido durante la madrugada. Mientras Luna tomaba imágenes del local desde la plazoleta de la avenida, el propietario de origen chino salió a increparlo acompañado por dos empleados. El camarógrafo le explicó que estando en la vía pública no tenía que pedirle permiso para realizar su trabajo, pero, lejos de tender, el oriental comenzó a empujarlo mientras otro de sus agresivos acompañantes intentaba tapar la lente de la cámara y arrebatársela de las manos. En medio de los forcejeos llegó el cronista del portal digital Cuatro Vientos, que logró separarlos mientras que los agresores corrieron a atricherarse dentro del negocio. Afortunadamente no hubo que lamentar lesionados. Solo el mal momento que debió padecer nuestro compañero de trabajo, quien desde hace 30 años realiza esta tarea y nunca vivió una situación similar, producto de la intolerancia y la falta de respeto a la labor periodística. Gracias.